En el extremo norte de la provincia de Lleida, ya prácticamente tocando a la frontera con Francia, se encuentra la pequeña y peculiar estación de esquí o estación de alta montaña de Tabascán, con el refugio La Pleta como base. La Pleta está pletórica, hemos empezado tarde, pero hemos empezado muy bien, la verdad. Estas nevadas de mediados de enero se han venido muy bien, han dejado grosores importantes. Y aquí abajo tenemos unos 80-90 centímetros y arriba, cota alta, metro y medio perfectamente, sí. Todo abierto a tope. La estación finalmente pudo iniciar la temporada el sábado 21 de enero y desde entonces ha estado abierta prácticamente todos los días. ¿Veis qué bonito? Ahora os lo enseño por dentro. Este es el interior del refugio, sirve de todo, de cafetería, bar, restaurante y también hay opción de dormir aquí arriba, hay 45 plazas, en habitación compartida, aquí a pie de pistas de la estación. Aquí puedes hacer completo, venir a desayunar, irte a esquiar, volver a comer productos de proximidad y de muy alta calidad y quedarte aquí a dormir para el día siguiente, madrugar y ya directo a la montaña. Todo de madera, así todo utilizando materiales de aquí y de la zona y nos calentamos con esta estufa de leña y la verdad es que es súper acogedor y muy cálido. Sí, este es un edificio, es el único edificio que tenemos aquí abajo, todo integrado, todo aquí, pero aunque parezca pequeño tiene todo necesario para estar a gusto en la montaña. Se alquila todo tipo de material, ya sea esquí alpino, snowboard, esquí de montaña, splitboard, esquí nórdico, raquetas, grampones, material de seguridad, ropa de sonda, todo lo que te haga falta para salir a la montaña y disfrutar. Por encima del refugio, en dirección al suroeste, se encuentran las pistas de esquí alpino y en dirección al sureste, las de esquí de fondo, origen de la estación. Tabascana empezó con solamente esquí de fondo del año 91-92, esos 30 años después lo hemos mantenido y va desde la base de la estación, por dentro del bosque hasta el mirador del Corviu y llega hasta la cima del tren Cacaldés. La cota baja son 1.750, que es bastante alta, tiene una orientación de donde estamos aquí en el Valle de la Estación totalmente norte, con lo que el sol no le da prácticamente hasta ahora, hasta finales de enero, y además estamos en una zona de influencia de todos los frentes que vienen del norte y del noroeste. No estamos en la vertiente norte, como el Valle de Arán o el Pirineo francés, pero todas las borrascas entran por aquí, por el puerto de Tabascán y por Certascán, y nos dejan unos grosores considerables. Para bajar las pistas de esquí alpino no hay pérdida. Tabascán es muy sencillo, tiene un solo T de silla, que nos sube de la cota baja hasta la cota alta, y aquí estamos en la parada intermedia, donde nos podemos subir para hacer solamente la parte alta o la parte baja para debutantes, con un T de esquí aquí también a mi lado. Pero claro, no hay que engañarse que esto es solo un T de silla, al final este sitio nos permite hacer esquí alpino, esquí de fondo, fuera pistas, todo el terreno que veis aquí detrás mío, esquí de montaña, nos sirve el T de silla para acceder y para acercarnos a estas cimas, tipo aquí muy clásicas, como el Forn, el Ventolau, el Campirme, y es un sitio, es un campo base ideal para todas las actividades y deportes de invierno. Tabascán es única, es muy especial, yo creo que es una estación de alta montaña que le llamamos aquí, un sitio donde venir y poder hacer todas las actividades de medio invernal. Probablemente el mayor reclamo está entre los esquiadores de montaña porque cada día suben muchos practicantes para realizar esta actividad alrededor del refugio La Pleta y no solo por el paraje que lo rodea, sino también por los servicios que en este sentido ofrece la estación. Aquí a todos nos encanta salir a la montaña, pero para hacerlo hay que hacerlo con seguridad, por eso siempre estamos promoviendo todo el tema de seguridad y desde Tabascán lo que hacemos es tenemos un campo de armas donde tú vienes con tu aparato de búsqueda de víctimas de avalanchas y acompañado de un pistero practicas y tienes una pequeña formación de un par de horas de manera gratuita donde puedes aprender a utilizar tu aparato y a sondear y a padear con efectividad. Curiosamente, también suben muchas familias con los pequeños ya que, entre otras cosas, el ambiente que se respira es diferente al resto de estaciones de esquialpino. Consideramos una estación pequeñita, familiar, muy chula, no con tanta gente y bueno, además, hoy es el primer día para la pequeña para esquiar y aquí hacen un cursillo bastante interesante y bueno, hemos decidido empezar por aquí y aquí estamos en Tabascán. Pues porque es una estación muy salvaje, puedes hacer freeride, puedes hacer pista, puedes hacer esquí nórdico, puedes hacer de todo. Tanto si eres una persona muy activa e inquieta que quiere probar todo tipo de actividades en la nieve o al revés, si eres una persona que busca un lugar de paz y tranquilidad en un ambiente de montaña invernal, Tabascán puede ser la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!